Entre Catrinas, Copal y el sonido del caracol, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se abrió paso desde Palacio Nacional hacia el Zócalo de la Ciudad de México, donde recorrió la ofrenda monumental Altar de Altares, creada por el artista Vladimir Maizlin. Acompañado por la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, los secretarios de Cultura Federal, Alejandra Frausto, y capitalino José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, así como por su esposa la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, el presidente visitó a través de los cuatro puntos cardinales las diversas regiones del país y la representación simbólica de los nueve pisos del Mictlán. Esta ofrenda monumental fue elegida por una consulta popular, resultado de la participación ciudadana y comunitaria en sintonía con el espíritu de esta festividad. La ofrenda monumental Altar de Altares ofrece un viaje por la festividad de Día de Muertos de México, donde se muestra la riqueza cultural de los pueblos, maya, huasteco, michoacano y yaqui en esta celebración. Estamos aquí frente al Altar del Este, el Arco del Shantolo, de formación náhuatl de el término latino Festimonium Sanctorum o Día de Todos los Santos, el Altar del Sur, Hanal Pishan, la comida de las ánimas. El día de hoy, noviembre primero, estamos conmemorando el Uhanal Nukuk Uinukov, es decir, a los muertos adultos. Hay una calculatoria muy hermosa de El Mayab que dice, dejen que nuestros abuelos, que nuestros muertos respiren y se arten de aromas y sabores. Pasemos ahora a el Altar del Oeste. Estamos aquí en el Altar del Oeste. Es decir, el Día de las Ánimas. Se coloca sobre la puerta un arco de flor de cempasúchil, esperando que lleguen de la guanda o cielo o del huaricho o infierno. Se cantan pirecuas relacionadas con la vela y con la muerte. La vela es luz, la vela enseña el camino, la vela detecta la presencia de los seres difuntos. Altar del Norte, Tapanco Yaqui. En Sonora, el pueblo Lloreme, también conocido como Yaqui, construye su altar clavando cuatro troncos de mezquite en la tierra, recordando así la pira de incineración indígena que utilizaban sus ancestros. Después de su paso simbólico por el Mictlán, el mandatario regresó a Palacio Nacional, no sin antes saludar y tomarse fotografías con los asistentes. ¡Bravo! ¡Bravo!